No lo vean, es demasiado guapo ¿Están listos muchachos? ¿Para más Yandere Simulator? Espero que sí Dejen un like, suscríbanse si son nuevos ¿Qué vamos a hacer este día muchachos? Hoy vamos a jugar versiones del Yandere Simulator que han salido en Halloween ¿Ok? Han salido muchas versiones de Yandere Simulator en Halloween Vamos a probar creo que 3 o 4 Let's go El primer juego que vamos a probar este día es una versión del Yamane no Sutoka Ah, o no me acuerdo como se llama el juego El Saiku no Sutoka Ese es el juego, ok Pero esta es una versión meramente basada en Yandere Simulator Vale, dice que ya no nos ha atrapado dentro de Academy Highs Para poder escapar, tú necesitas encontrar la llave de la salida La llave de la salida está escondida adentro de... De como de... Adentro de una cosa dentro de un salón Hay que buscar por la escuela llaves para desbloquear las aulas Hasta que podamos encontrar la llave de la salida Vale, 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 vale Gente Oh, Dios, me muevo súper lento Ah, me puedo mover rápido, ok Tengo la llave del 2-3, dice ahorita Dijo que podía hablarle, ¿no? ¿Where are you? ¿Where are you? Hola, virga Allá, ¿no? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Espérame, déjame ver la... ¡Ah! Oh, Dios mío Lo sentí en el cuello, amigo Bro Bro Duré 10 segundos Ok Ah ¿Saben qué va a ser lo gracioso de esto? Que tengo que editar el video gracioso porque va para el canal principal y no para el de terror Le voy a tener que poner música en plan de... Allá no ¿Where are you? Bitch, ¿qué opinas del pelón? Allá no ¿Qué opinas del pelón? No, no me digas eso No me digas eso Eh, 1-6, ¿no? 1-6, gente 1-6 ¿En qué piso estoy? ¿Aborita? ¿En el último? Su puta madre Allá no Cállate, no digas nada Olvídalo, olvídalo, olvídalo No, gente Eso es diferente Yo me pierdo en la escuela normal Ahorita me voy a perder más todavía Oh, Dios Es veloz, eh Allá no Where are you? ¡Ah! Oh, my God Oh, my God 1-6 Oh, my God ¡Jesucristo! No hay que hablar Hay que ir calladitos No voy a hablar nada Porque está complicado Gente, debe pasar esto Está complicado Vale, el 4 son los que están aquí El 3 está aquí Ok Encontré los lockers 2-3, 2-3 Allá no Shut up 2-3, 2-3 Necesito encontrar el 2-3, gente ¿Por qué suena así? ¡Oh, my God! Allá no Stop Stop Oh, my God ¿Cómo me he salvado? No estoy seguro Allá no, güey Vale, 2 Gente, estoy muy perdido 2-2 2-3 Con el espacio tienes mapa ¡Oh, no sabía esto! Vale, voy a dar toda la vuelta Ok, ok, ok Qué gran táctica Qué gran táctica con el mapa Ok Vamos a pasar por aquí Podemos tomar un atajo, ¿no? Yes Allá no Ok, está atrás Está atrás, está atrás Where are you? Where are you? Es para... Bien, vamos bien, vamos bien Es la 1-1 ahorita Es la 1-1 Ok Es la 4-5 4-5 Vale, tenemos que dar la vuelta otra vez Y llegar al último... Al último... Al último salón Que es el 4-5 Ok Vamos bien ahorita Allá no No Where are you? Está ahí, gente Allá no Fuck Olvídalo Oh, fuck Fuck, 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 fuck Ok Igual corro un poco más rápido yo Y no me canso Así que bueno Lo veo ¿Cómo que no ves? Oh, my God Me tiró un cuchillo O estoy ciego O... Vale, se está escondiendo de mí Ah, Dios Oh, my God No La llave Allá no Gente, no veo llave O sea, mejor asesiname Vamos a ver Llave del 1-2, gente Estamos en el... Hay que ir por el otro lado Allá no Está del otro lado Está del otro lado Está del otro lado La manca Está del otro lado La manca No, bro Sigue estando ahí Tengo que dar la vuelta Ok Baby here ¿Dónde? No me vengas con cosas, eh Allá no Está atrás 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 1-2, gente Bro, yo no entiendo ¿Se buggeó lo de la llave? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó en el anterior? Where are you? Oh, my God Ok No mires atrás Y todo va a estar bien ¿Ok? Gente, estoy muerto La veo Allá no Where are you? Oh, my God Estaba aquí pegada a la ventana 4-6, 4-6, 4-6 Soy veloz a no ser que me rompa una pata en este momento Pero de ahí estamos bastante bien, eh Estamos bastante bien 4-6 Es, es No, me pasé el 4-6, amigo Fuck Te odio Voy bien, voy bien No, 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 no No voy bien, no voy bien Te mata esa parte, eh Te asesina esa parte Allá no Está atrás Ok Tenemos tiempo Podemos movernos Me encanta cómo se ve la escuela En plan con este ambiente Y que todo se ve muy fluido Me agrada Me encanta Vale Tenemos la 4-2, gente Está más adelante Así que estamos Bien Bien, 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 bien Vamos a agarrarla Allá no Vale Study Study room Study room Study room Está en medio, amigo Dios Está en medio Ahí sí no No sabía que se podía entrar al study room ahorita De hecho Es probable que nos estemos acercando A conseguir la última llave Probablemente Si nos mandan a salones diferentes Es probable que Eh Si falte poco para la última llave Oh, maybe no Es una trampa Vale Tengo que ser listo, gente Tengo que ser listo No sé si está a la derecha o a la izquierda Allá no Oh, my God Vale, vale, vale Estaba a la derecha Ok Eh Tenemos que ir al 1-3 1-3, 1-3, 1-3, 1-3 3-2, gente 3-2 Tenemos que ir al 3-2 Bien Estamos bien ahorita Lo estamos haciendo bastante bien Vale, vale, vale Si viene corriendo 3-2 está de camino 3-2 está de camino 3-3 Olvídalo You wrap into tribe wire Yes Senpai Corre Corre y déjala atrás Corre ¿Qué? Que caí en qué cosa La peor mentira del mundo Zig-zag, baby Zig-zag Como en Call of Duty Pum 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 La tengo muy cerca ahorita La tengo muy cerca, gente Demasiado cerca 3-2 3-3 3-2 Ok Tenemos la llave del 1-5 Allá no Where are you? Allá no Es un problema esto, gente ¿Cuántas llaves son? No estoy seguro Pueden ser ilimitadas en este punto Allá no Ok Vale, vale Suena que está lejos ahorita Allá no Where are you? Ay, Dios 4-3 está hasta el otro lado, gente Eso es demasiado ya Es demasiado Son demasiadas llaves Con media hora ahorita Allá no Fuck Vale Vale Zig-zag, baby Zig-zag, baby Zig-zag, baby Zig-zag, baby Fuck Fuck No sé qué fue No sé cómo evitar lo que me tira Allá no True knife At you, crouch Ah, que te agaches Que te agaches Dice Ok, ok, ok Exit Ya tengo Ya la tengo, ya la tengo ¿Dónde está la salida? Está atrás No Gente, no sé si voy a llegar ahorita No tengo ni idea si voy a llegar ahorita Ok 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 Vale, la salida está hasta atrás Hasta el fondo del mapa Ok, gente Ok Dios, me están sudando Allá no Where are you? Ok Vale, me puede agachar bien Me tiró el cuchillo Pero no me dio Me he salvado de pura suerte La verdad ahorita Me he salvado de pura suerte Salida Exit Ok Ok Ok, ok En plan Se payas Vale, estuvo bueno Estuvo bueno Ok Lo que vamos a jugar ahorita Es el juego de Yandere Que salió Este año, ok Es el Yambania Se llama Yambania Hubo un Yambania hace como 5 años Y este es el Yambania del 2022 Así que vamos a ver Vale Salto Giro Vergazo Giro Vergazo Ah, es para No estoy seguro para que es Pero bueno Ok, parece un Boom Gente, esto es la versión de Halloween de este año Uh, una llave ¿Puedo dar doble salto? Nice, bro Me gusta como se siente esto Boom, 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 boom No sé si tienen algún final La verdad Au No sé si conviene matarlos a todos Au Au Creo que mejor voy a adelantarme O sea, no tiene caso esto No tiene caso What? Boom Ok Se me va a acabar la vida Esto es de mancos, gente Me está pasando algo Que no me suele pasar Fuck, man Me voy a acabar toda la vida Me voy a acabar toda la vida Eso Oh, Dios Soy malísimo Dios El zombie que ni me pega Me baja la vida Ok 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 Interesante, eh Interesante, interesante Interesante Creo que esta es la última llave Creo yo Parece el juego de Play Store Que pone una miniatura de Yandere en plan super épica Y al final es una cosa toda cutre Ahí está, bro Si me faltaba una Bien You win No me digas que eso ha sido todo Gente, este es un clásico Ok Este juego es un clásico De los de terror De Yandere en aquel entonces Hace como Cuatro años creo yo Probablemente El Midori Forest Se llama Colecciona todas las laptops You have Tú tienes 217 segundos Para poder hacerlo Ok Vamos a ver Es como un Oglas Chat Básicamente Es como un Oglas Yeah, bro Sale una Midori No sé si sale más de una Midori Para ser honesto Ni tampoco sé cómo se miraban las laptops Oh my god Oh, come on, man No, bro Si sale más de una Midori Si sale muchísimas ¿Cómo se miraban las laptops? O sea, obviamente como laptops Pero ¿Brillan o algo? Que la verdad no me acuerdo No me acuerdo de nada Pero debería haber una aquí Debería, eh Debería, debería Oh my god Ah, brillan Creo que brillan Creo que brillan así Let's fucking go Adiós, Midori Fuck you, bitch Fuck you Oh my god No he dicho nada No he dicho nada Vale, se ven como una As de luz Saliendo del cielo Eh Se me va a acabar el tiempo Veo otra Pero se me va a acabar el tiempo Let's go No tengo No, no voy a poder No voy a poder No voy a poder No voy a poder Complicado, eh Hay como 57.000 Midoris Atrás de mí ahorita Vale, tengo otra laptop Tengo otra laptop Me trae ahorita Let's go Listo Listo, listo, listo 4 de 10 Y tengo 100 segundos Olvídalo En tu vida voy a poder En tu vida En tu vida En tu vida No veo nada No veo nada de luz No veo nada de luz Cero de luz Siento que estoy dando vueltas Como estúpido Vale, espérate Me topé con una ahorita Me topé con una Me topé con una Nah, olvídalo Olvídalo No voy a encontrar más laptops Esta vez Listo El mapa es muy grande Para mí Estoy intentando prestar Máxima atención ahorita A ver si puedo ver algo A los lados Pero no veo nada Estúpida Y me saca el ¿Qué pasaba Si presionamos hard mode? Hard mode No estoy viendo Que pase algo Tampoco estoy viendo laptops Para ser honesto No, amigo Vale, veo una Veo una Veo una Veo una Veo una Oh, shit Vale Tenemos una Ok Ok Tenemos otra Cagamos, gente No, no pasa nada De hecho Le presioné a H Y no pasó ni Verga Tenemos dos Veo otra Veo otra Veo otra Veo otra Veo otra Espera, me la pasé What? Me la pasé No, aquí está, bro Bro, tienen que estar Muy separadas Las últimas Tienen que estar Bien separadas No, amigo Me voy a encontrar Me voy a encontrar La novena Oh, my God Ok Ok, ok Gente, me falta Bueno y tengo 17 segundos Chat 17, 11, 10 No puede ser No me lo creo No... No ¿Qué es? No 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 Gracias.